¿Por qué tengo esta abulita de pelo en mi mano? Enseguida lo sabréis. Comienza Animales en Familia. Animales en Familia. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Animales en Familia. Estamos dispuestos a contaros las mejores historias de nuestros mejores amigos. Bueno, pues hoy me he venido a Clan Ferona, un centro canino que se dedica a la cría de tres razas preciosas. Bichón Malte, Yorsay, Westy. Pero su actividad va mucho más allá de la cría. Porque ellos se centran principalmente en el bien social de las personas y de los animales que tienen aquí. Bueno, él es Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Hola a ti. Bueno, él es Manuel Fernández, que es gerente de Clan Ferona. Y a ver, cuéntanos en unas palabritas qué es Clan Ferona, para que la gente en casa lo entienda. Bueno, mira, Clan Ferona es un centro canino dedicado a bien social. O sea, son personas que se quedan solas por H por B, ancianitas que sus hijos se van de casa y quedan un poco más deprimidas. Y un poco personas especiales que generalmente buscan un cachorro en unos tamaños y en unas características especiales. O sea, que aquí llega una persona, vosotros, bueno, veis un poco cuáles son las necesidades de esa persona, las características, y le buscáis un cachorrito que se adapte lo mejor posible a ellos, ¿no? Por ejemplo, a la persona mayor se le buscan perritos que sean pequeñitos, que son muy dulces, tiernos, tranquilos, por supuesto. Para que luego en casa no vaya a haber ningún problema y se sientan de verdad acompañados, ¿no? Y esas personas también que has comentado son niños con problemas especiales, pues que tampoco tengan ningún problema con un perro. Efectivamente, para que lo ayude. Entonces, al ser razas diferentes en carácter, como Yorzai o West Hamaltés, pues eso le va a ayudar a cada uno a elegir esa raza para que le venga bien. Me parece perfecto, ¿eh, Manuel? Bueno, ya veo que tenéis algunos perritos por aquí detrás que ya los iremos conociendo. Y bueno, las instalaciones serán magníficas, ¿no? Perfecto. Que ya sé yo que está todo muy bien, que vamos a ver algunos cachorritos. Tú me lo vas a enseñar todo, ¿no? Yo te animo que te venga ya conmigo. Bueno, yo me quiero meter en faena, yo quiero ya ver a esos cachorritos, tocarlos, que tú me expliques todo lo que haces aquí en este centro, en Clan Ferona. Así que, nada, cuando tú quieras. Pues venga, vámonos. Vámonos. El recinto central es el corazón de Clan Ferona. En él se encuentran casi todos los perros de las tres razas que ya se alimentan por sí solos. Ahora nos encontramos en la nave central y, como veis, tenemos ya nuestros guantes puestos porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Manuel? Pues, dale de comer ya porque están muertos de hambre. Están muertos de hambre, pues venga, vámonos. Pues venga. ¿Y aquí quiénes viven, Manuel? Pues mira, aquí viven las madres con sus cachorros. Entonces vamos a empezar a ponerle un poco de piezo blandito. Vale. Tú vas a empezar. Oye, ¿y estos pinchos? ¿Esto qué? ¿Para que no se salten? No, Tuti, no. Mira, aquí resulta que es un aparato, digamos, que se pone para que los pájaros no se pongan aquí. Porque se ponían aquí para comerse el piezo de los cachorritos y tal. No salen a los pájaros. Digo, y cogían, se hacían caca y la caca era súper perjudicial para lo que es el tema de los cachorros. Para ellos, ¿no? Muy bien. Entonces hicimos esto. ¿Vamos? Y vamos al tema. Entonces le habéis puesto los pinchitos para que no vengan los pájaros. Efectivamente. Hola. Bueno, pues Tuti, viendo... Voy a abrir aquí para que pueda entrar la cámara. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿esto para qué es? Para ponerle de comer a los cachorritos. Aquí se le pone la comida, ¿no? Efectivamente. Te toca cogerla... Vale, ¿cuántas? Un poquito. Viendo un poco el cachorrito hay que pensar el tamaño de esos estómagos y la cavidad que le cae. Entonces, recolocándole, están muertos de hambre, por ejemplo. Así, poquito, ¿no? Eso, Tuti. Muy bien. Esto de aquí es un Westy. Un Westy y dos yors ahí. ¡Hola! Mira qué preciosidad, qué pequeño. Están juntos para que realmente el carácter le influya a la hora de que sean perros más sociables, más dulces, más inteligentes. Entonces, lo bueno de cada raza... Genial, ¿no? O sea, que habéis mezclado aquí dos tipos de raza. Westy con yorsize como para que se les pegue un poquito lo bueno de cada uno, ¿no? Del carácter. Sí, así es. Y luego, pues, si le mejora el carácter... ¡Hola! Perfecto. ¿Y ella es la madre de estos dos? Ella es la madre de los dos, pero no de él. Ajá, claro, del Westy y no. Totalmente Westy y no. Esta es la camita. Su camita, donde ellos están ahí. Hola. ¿Y dónde beben? Ellos beben en un bebero muy curioso. Uy, a ver. Que se va al agua reciclando automáticamente. Quiere decir que cuando una o dos veces al día, el agua se tira sola y va cambiándose totalmente limpia para que el agua esté totalmente limpia. ¡Qué bien! Bueno, entonces estos tienen ya su comidita, ¿no? Los vemos ya aquí. Vámonos para los demás que ya están escuchando a los demás y ya están muertos de hambre los otros. Venga, pues vamos para allá. Venga, vamos. Oye, aquí lo que tenéis es un montón de perros porque los veo a todos muy bien. Y lo curioso, lo bien que huele, ¿eh? Vosotros porque estáis en casa no podéis olerlo, pero aquí huele muy bien. Ya veo que está todo muy limpito. Mira, pues ahí, para que no huela tanto a perros ni nada a Tuti, hay os son excitadores en el pecho que lo que hacen es quitar el olor malo de cada cosita para que no huela a nada. Para no hacer sus necesidades, para que sea todo limpito, que bien. Venga, pues Tuti, vamos a darle de comer. Los pinchitos también para los pájaros. Mira, estos son malteses, Tuti. Hola. Mira qué malteses más lindos. Hola, qué precioso. Te toca ponerle de comer tú sola. Venga. Ahora ya has aprendido. Entonces, un puñadito, digamos, por cada uno. Que calculemos más o menos lo que es el tamaño del estómago del perro, ¿no? Efectivamente. Ya lo acabamos aquí, ¿no? Sí. O no, o hay que guardar para otro. Hay que guardar para más que hay un montón más, ¿eh? Sí, pero hay que traer más, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, aquí no va para todo. Aquí no va para todo. Perfecto, pues nada. Le pongo esto por aquí. Ajá. Y lo marchamos para otro. Muy bien. Venga, pues vamos a seguir haciendo cosas que aquí hay mucha tarea, ¿eh? Ahora te voy a explicar. ¿Esto de aquí qué es, Manuel? Mira, esos son los controles para el tema de los celos y de las montas. Quiere decir que una yorsai, que es de Y, con su nombre de microchip, ha cubierto con un perro, que es un macho semental, se llama King Kong. Vaya. Y normalmente son días alternos porque el esperma dura 48 horas vivos en cada animal. Entonces se montan tres veces y ya, cuando hacen 30 días de gestación, se desparcita y se vacunan para que los cachorros salgan súper inmunes, súper fuertes y no haya ni una muerte. Lo que veo que lo tenéis todo súper controlado al milímetro. Mira, y aquí también tenemos una cosa muy particular. Son unas desinfectantes a 180 grados, con desinfectante y virucida, para que no haya ningún tipo de infección ni nada. Se hace prácticamente directamente para que tengamos esta higiene y estos olores y que no haya ninguna enfermedad. Y ahora lo que voy a enseñar. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Como una manguerita, ¿no? ¿De agua? Exactamente. Pero ahora verás que Patri va a ir dando un poco a todo. Patri, ¿puedes ir encendiendo un poco el manguerito? Bueno, tenéis ahí vuestras pistolas a presión, vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Una manguerita de la que uso yo para regar el jardín. Y ahora va limpiándolo todo para que quede, pues mira. Impecable. Ahora mismo va con virucida, desinfectante y va quedando todo perfecto. Claro, y quita la suciedad perfecta, como las mangueras que utilizamos para limpiar los coches. Perfectamente, si te das cuenta, mira, Tuti, todo lo que va echando, todo para los coches. Lo quita todo, queda todo impecable. Y limpieza absoluta, para que no haya ningún tipo de enfermedades en los castoritos que tanto queremos, Tuti. Claro, hombre, y eso es lo tuyo, que esté todo limpito, higiénico y que laje a los castoritos perfecto, en las mejores condiciones. Muy bien, Manuel, pues veo que aquí tenemos bastante tarea, ¿eh? Que todavía quedan muchos perros a los que hay que darle de comer, así que yo voy a seguir con Manuel alimentando a estos pequeñines.